Para toda Latinoamérica, yo soy Bárbara Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Llego a mi casa y él está otra vez Pido la cena y no le doy de comer Ay, mis amigas ya no sé qué hacer Ni una amiga de pan puedo yo ya comer Le dije, chonito, soy virgen, mi amor Pero mi negro no me creyó Desde ese momento me quiere controlar Y este problema tengo yo que parar Ya ni con ello puedo hacer el amor Que cuando hago el amor yo le pido perdón Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón ¡Eso! Música Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Llego a mi casa y él está otra vez Pido la cena y no le doy de comer Ay, mis amigas ya no sé qué hacer Ni una amiga de pan puedo yo ya comer Le dije, chonito, soy virgen, mi amor Pero mi negro no me creyó Desde ese momento me quiere controlar Desde ese momento me quiere controlar Y este problema tengo yo que parar Ya ni con ello puedo hacer el amor Que cuando hago el amor yo le pido perdón Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Cholo, ¿por qué me rompiste el corazón? Música Concha le vale una miserita piadosa Y tú no me la quieres perdonar Música Báilalo, chamo Música 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 Música